Siempre habrá un lugar para ti, en cualquier nación y corazón, ven pronto aquí. Están destruyendo el país, con hambre voraz y ambición, vuelve aquí. Por siempre vivirás aquí en mi corazón, tus limpios ojos verdes me acompañarán. Serán como una luz que alumbre mi camino, te fuiste más que tu nombre, mañana volverás. Al partir, el odio y el amor, tomaron fuerzas contra el pueblo y mi honor. Quieren desprestigiarte, los buitres del camino, y los que te pagaron con traición. Rafael, te extrañamos, Rafael, vuelve pronto, te lo pide el Ecuador. Anhelamos la patria altiva y soberana, de horas de esperanza y de amor. Al partir, el odio y el amor, tomaron fuerzas contra el pueblo y mi honor. Quieren desprestigiarte, los buitres del camino, y los que te pagaron con traición. Rafael, te extrañamos, Rafael, vuelve pronto, te lo pide el Ecuador. Anhelamos la patria altiva y soberana, de horas de esperanza y de amor. Al partir, el odio y el amor, tomaron fuerzas contra el pueblo y mi honor. Quieren desprestigiarte, los buitres del camino, y los que te pagaron con traición. La verdadera solución, la de fondo, es recuperar esas políticas, esos modelos, esas visiones que tanta prosperidad nos dieron desde 2007 al 2017. Y lo vamos a lograr todos juntos. Hasta la victoria siempre, ecuatoriana. La verdadera solución, la de fondo, es recuperar las esperanzas y de amor.